La Asociación Cooperadora de la Escuela Número 5 y del Jardín 902 organiza el primer baile del año, donde va a estar la Banda 2001 y Banda Record. La entrada es accesible, 60 pesos, y a partir de las 11 de la noche ya estaría habilitado para arrancar con Banda Record, que es la Banda Soporte. Hay un servicio de cantina, hay mesas de dulces, lo recaudado es para las dos cooperadoras para mantener el edificio y para todos los gastos de los árboles. Exacto. Bueno, dijiste el primer baile del año, porque hay un visto, ¿alguno más? Tenemos una cooperadora muy comprometida con la institución y ya en la primera reunión que hicimos en enero, que comenzamos a trabajar, sí tenemos otro baile más, el viernes que viene tenemos bingo, después tenemos... ¿Qué viernes más? El viernes 17. Tenemos un bingo, a mitad de año tenemos pensado una peña folclórica y ya a fin de año un festival. Ya a principio de año organizamos, hicimos todo el itinerario con cooperadora y ambas directoras. Y escuchar, el baile ese es el que salvo en el centro recreativo que ustedes lo rentan al club, se los payestan, ¿cómo es? En este caso pagamos, pero el club ofrece gratuitamente un baile o un evento para cada institución de ganas. Ah, que dentro de todos los que vos tenés programados... Va a haber uno que cede el club gratuitamente. Igualmente, en esta oportunidad, entrar y cantinas, ¿todo va para la cooperadora? Todo es para la cooperadora. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió Banda 2001, por ejemplo? ¿Quién fue el responsable de la elección? Por lo general la iniciativa es siempre de los miembros de cooperadora. Es como que ellos llevan la voz cantante y nosotros acompañamos. Vuelvo a decir, es una cooperadora muy, muy comprometida con la institución y siempre está pendiente de lo que necesitamos la institución y los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.